Esto tiene calidad como un disco de Blu-Ray Tiene el caché como el arte del Obey Suena bien como si fuera Hip Hop Hooray Es mi ley y no GTA en el play Mis locos están fumando ya cannabis Nena me matas con ese movimiento de pelvis No es Elvis pero más alto cual volaris De tanto humo los 73 parecen Rastafari Por esto me podría ganar un premio en novel Podría quitar a Belinda de lanaquel Pinto mi nombre con lata y no con Faber Castel Soy tu mayor así que solo dime coronel No hacemos rap, fabricamos pura envidia Raperos en busca de amor en rola de Yuridia ¿Por qué? Mejor dedícate a la desidia Y deja hacerlo a luz del mar y no de Windows Media Sobre la base me despiso como lo hace Santos en el skateboard Soy seco eje y el mejor soy el señor Sin los almidios puedo ganarme la vida a costa de mis nudillos El sistema como expresarte en la pared Mi strong me lleva de vacaciones a Escaren Quémalo, rólalo, bájalo, hazte en cassette Mi dientes y me arrumbo de hierbas gourmet Van caliente el estilo es lo que nos sobra Mi loco, loco, prende high in la rola Mi loco, loco, prende high in la rola División mayúscula, papá, somos la élite El 73 más arriba frunza, élite Elotes con quelites, basolotes o esquites Con lo mío tú te derrijes como dulce de Nestlé Quien esté en la zona con esto te demostré Contra el mundo aposté y gané mi recompensa Hoy la situación se tensa, la necesidad inmensa Pues no hay nada en mi despensa El hambre me...